Se ha quedado todo en un susto, me hicieron las pruebas pertinentes y nada, la verdad que está todo en su sitio y nada, ya en cuanto pueda un par de días de descanso y a trabajar. La última imagen que me viene es la del doctor, cuando ya me... Entonces bueno, allí cuando me hacen las pruebas, los médicos del hospital me preguntan cómo ha sido y yo pensaba que me había chocado contra el suelo, pero en verdad me había torcido el cuello. Pero bueno, me hicieron las pruebas, vi el vídeo allí cómo sucedió y bueno, la verdad que son imágenes impactantes, pero bueno, gracias a Dios no ha pasado nada. Sí, porque yo no pienso que había sido así, entonces yo pensaba que había sido golpe contra el suelo, entonces cuando veo la imagen sería la que me sorprendo porque digo que podría haber sido grave, pero yo que gracias a Dios no ha sucedido nada y mira, aquí estoy. Sí, imagino que esta semana un poco más tranquila, pues porque bueno, a lo mejor los dolores pueden venir a lo mejor en un par de días o mañana, pero bueno, en estos momentos me encuentro muy bien, no hay ningún tipo de problema y bueno, pues casi por fortuna ha sucedido una semana en la que no tenemos liga y bueno, pues podemos recuperar tanto a mis compañeros tocados como yo. Sí, bueno, la verdad que luego cuando sacaron a Stuani, pues buscaron ese juego, creo que ellos pues buscaron balones aéreos y bueno, yo después del golpe me encontré muy bien, incluso después salir por arriba, pues intentar ayudar al equipo en todo lo posible y bueno, pues con la mala fortuna que casi la última jugada, pues bueno, nos empatan en un rechace y bueno, la verdad que se nos escapan dos puntos muy trabajados que nos hubieran venido de perlas.